Hola amigos de corazón, de nuevo aquí al lado del río San Lorenzo, desde Semuc, tu casa. Esperé un poquito con este mensaje del año nuevo, pero todavía hay tiempo, siempre hay tiempo para hacer las cosas diferentes. En la numerología me movió mucho cuando me llegó este mensaje, recordé que ese año es un año 1, 2 y 17, 1, 7, 8, 2 da 10 y 1 y 0 da 1, es un año 1. Entonces tenemos en este año la fuerza de los 9 años pasados, son ciclos de 9 en la numerología, tenemos toda esta fuerza y empezando de nuevo. Pero pregúntate, ¿qué en los últimos 9 años no te ha servido? En estos tiempos de cambio, miren lo que está pasando en México, en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, ¿qué no te ha servido? Es una gran oportunidad para no llevar a este año lo que no se ha resuelto. No arrastres lo del año pasado que tú profundamente adentro sabes que no sirve. Y la otra pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente quieres crear este año? ¿Qué quieres mejorar? Tenemos la energía, la gran chance en este año de hacerlo totalmente diferente. Es regresar a uno, a uno mismo, responsabilizarse para sus actos, lo que ya mencioné anteriormente, y decir, ¿soy yo que sigue creando agresión o miedo o seguridad que lo subo a la red o no? O que hago crear una vida más amorosa, creo en mí, más seguridad, me quito los miedos, me quito el miedo al dinero, el odio al dinero, hay muchos temas, pues, no se puede todo mencionar aquí. Llévate eso, escríbeme en Face, ¿qué has encontrado del año 1? Lo publiqué, lo publiqué allá en un mensaje, léelo, está en Facebook y escríbeme, ¿qué aprendes del año 1? ¿Qué chance vas a tú vivir? ¿Qué oportunidad no dejar atrás?